A poco más de una semana de su estreno, siguen surgiendo preguntas acerca de Selena la serie y sobre la vida de la reina del Tex-Mex. En los primeros 9 capítulos de la bioserie de Netflix, fuimos testigos de los inicios de Selena Quintanilla en la música y cómo poco a poco se convirtió en una de las más grandes estrellas del género texano. Esto ha despertado muchas preguntas no solo sobre la cantante, sino sobre todos quienes la acompañaron en su camino hacia la fama, entre ellos sus hermanos Aby y su Seth, su esposo Chris y sus demás compañeros de los dinos. Por eso en este Detrás De te contaremos qué fue de cada uno de los integrantes de esta agrupación y cómo cambió su vida después de la trágica muerte de Selena. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. Aby Quintanilla Abraham Quintanilla III, mejor conocido como Aby, es el hermano mayor de Selena Quintanilla, y fue bajista de los dinos durante sus primeros años. Posteriormente, se enfocó más en la composición y producción de los discos de Selena y fue responsable de algunos de sus más grandes éxitos. Después de la muerte de su hermana, Aby quiso rendirle un homenaje y compuso el tema Como te extraño junto con Pete Astudillo, una canción dedicada a Selena y a la fallecida madre de Astudillo. Tres años después, en 1999, fundó Cumbia Kings, un grupo que mezclaba los géneros de cumbia con música pop, rap e incluso electrónica. Entre sus hits más destacados estuvieron Sabes a Chocolate y Mi Dulce Niña. Sin embargo, en 2006, Aby dejó la banda después de una serie de problemas con el vocalista Cruz Martínez y fundó Cumbia All Stars, con quienes lanzó las canciones Chiquilla y Speedy González. Actualmente, Aby sigue en el negocio de la música y está casado con la argentina Angela Oh y es padre de ocho hijos. Suzette Quintanilla Suzette es la segunda de los hermanos Quintanilla y nació el 29 de junio de 1967. Un poco al igual que Selena, a Suzette no le emocionaba la música en un inicio y se convirtió en baterista de los dinos más por presión de su padre Abraham que por iniciativa propia. Después de la muerte de su hermana, Suzette se dio a la tarea de mantener vivo su legado de todas las formas posibles. Así, se convirtió en creadora y presidenta de la Fundación Selena, que brinda apoyo a niñas y niños en situación de riesgo para evitar que dejen los estudios. Además, se encuentra al frente del Museo Selena Quintanilla Pérez en Corpus Christi, Texas, donde se conservan fotos, trajes y muchos recuerdos del legado de Selena. También ha coordinado las colecciones de maquillaje y ropa de Selena con marcas como MAC y Forever 21, entre otras. En cuanto a su vida personal, su ser Quintanilla está casada desde 1993 con Vila Arriaga, quien aparece brevemente en la serie. Juntos comparten a un hijo, Jovan, quien mantiene un perfil bajo al igual que su padre. Chris Pérez Chris Pérez y Selena se conocieron cuando él entró como guitarrista de los dinos en 1989 después de la salida de Roger García. Ambos comenzaron una relación a escondidas del padre de la cantante, la cual se consumó el 2 de abril de 1992 cuando ambos se casaron en secreto. Selena y Chris vivieron tres años de feliz matrimonio hasta el 31 de marzo de 1995, cuando Yolanda Saldívar le arrebató la vida de un disparo. Chris le guardó luto a su esposa durante tres largos años, tiempo en el cual se mantuvo alejado del resto de los Quintanilla. En 1998, el amor volvió a tocar a su puerta, y Chris contrajo matrimonio con Vanessa Villanueva, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, la pareja se separó 10 años después. También en el 98, Chris volvió a la música como fundador de su propia banda de rock, en la que también estaban antiguos compañeros y amigos suyos como Joe Ojeda, Jesse Esquivel y John Garza. Entre sus canciones hubo varias que iban dedicadas a Selena, como Another Day y Solo Tú, y dentro del espectáculo mexicano fueron teloneros de bandas como Maná. En 2005 se unió a los cumbia All Stars y participó en el concierto tributo a Selena, pero cuatro años después dejó la agrupación. En 2010, Chris fundó otra banda, The Chris Pérez Project, junto con el cantante puertorriqueño Ángel Ferrer, y en 2012 publicó A Selena con Amor, un libro en el que describía cómo había sido su relación con la reina del Tex-Mex. Actualmente, Chris sigue dedicado a la música y también dirige su propia marca de salsa picante, llamada Pérez Pepper Sauce. Pita Estudillo y Joe Ojeda La primera parte de la serie de Selena también nos presentó al dueto que se encargaba de abrir todos sus conciertos durante los primeros años, los Bad Boys. Los Bad Boys fue un dueto de música tejana formado por Pita Estudillo y Joe Ojeda, ambos originarios de Laredo, Texas. En la segunda mitad de los 80, Selena y los Dinos ofrecieron un concierto en la ciudad de Laredo y los Bad Boys sirvieron de teloneros. Después de ese show, Abraham Quintanilla les ofreció contratarlos como el nuevo acto de apertura de su banda. Así, PeeT y Joe viajaban con los Quintanilla y convivían con ellos como parte de la familia, así que fue solo cuestión de tiempo antes de que Avey propusiera a su padre que ambos se convirtieran en parte de la banda, lo cual ocurrió en 1988. Ya como parte de los Dinos, PeeT se involucró no solo como segunda voz en los conciertos, sino también como coautor de varios de los temas más exitosos de Selena Quintanilla, como Piribiri Bam Bam, Amor Prohibido, La Carcacha, ¿Qué creías? y ¿Cómo la flor? entre otros. Joe Ojeda, por su parte, se sumó a Ricky Vela como un segundo tecladista en la agrupación. Después del trágico fallecimiento de Selena, la banda Selena y los Dinos se desintegró. Sin embargo, tanto Joe como Pete Estudillo permanecieron en el mundo de la música. De hecho, Pete Estudillo había abandonado Selena y los Dinos desde 1993, cuando Amy Latino le ofreció lanzarlo como solista. Pete lamentó la muerte de Selena como si se tratara de su propia hermana, así que además de la canción Como te extraño junto a Avey Quintanilla, también se involucró en otros homenajes a la cantante, entre ellos la película biográfica de 1997 en la que Pete se interpreta a sí mismo. Joe Ojeda, por su parte, se sumó a The Chris Perez Band y también ha colaborado con la banda de Pete Estudillo, Tecnomex. ¿Cuándo se estrena Selena la serie parte 2? Netflix aún no ha dado una fecha de estreno oficial para la segunda parte de la serie de Selena, pero se espera que llegue a mediados o finales de 2021, una vez que termine el proceso de postproducción del resto de los episodios. Y bueno, eso es todo en este Detrás de qué fue de los integrantes de Selena y los Dinos. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Si estás emocionada por la segunda parte de esta serie de Netflix y qué canciones o momentos esperas que salgan en ella. Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!